Papus, no me gustan los pilagres, de verdad los odio No me gustan para nada, Mondongo Normal, normal, claro que los odiamos Explícale, explícale por qué, recuérdalo Es verdad, lo que pasó la otra vez fue esto Vamos, Mondongo, vamos por Bernardo, corre ¿Qué? No, 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 aquí hay pilagres, ¿qué vamos a hacer? No, no Bernardo, vamos a ir a por ti, te lo juro Y así es, allá está Bernardo Pero cómo lo vamos a salvar, si esta casa está toda nube, Mondongo Mira, es full madera, es nada, no me lo puedo creer ¿Mondongo? Estamos sin creativo abajo, mira Es verdad Pero cuánto tiempo crees que nos duele el creativo No, no puedo No lo sé, pero tenemos que aprovecharlo al máximo Sí, hay que apurarnos porque se nos puede quitar en cualquier momento Pero tendremos que proteger bien la casa No querremos que nos vuelvan a matar Y que no te ríen la casa Claro, deja ver qué tenemos por acá En el creativo, a ver qué sorpresas hay Mira, tenemos armas, tenemos unos pinchos Espera, Mondongo ¿Sabes qué puedes hacer? ¿El qué? Puedes encargarte del charco de lava Mientras yo me encargo de los pinchos ¿Quieres que hago el pozo? Sí, el pozo Porque tenemos bastantes diferentes picos Tenemos uno de piedra Tenemos de iron Tenemos de oro Tenemos de diamante Hasta de lava Obsidiana y bedrock Vale, ¿qué te parece si pongo los de diamante, bro? Los de diamante se ven brutales Mira, lo voy a poner aquí ¡Oh! ¡Oh, lo! ¡Qué guapos, ¿no? Mira Pues yo voy a hacer aquí el pozo Vale, sí, sí, hazlo ahí Recuerda hacer un pequeño puente para la entrada, ¿eh? Vale, perfecto Entonces yo me encargo de poner los pinchos Que están súper guapos De hecho, en la otra esquina Ya sé qué voy a poner, Mondongo Voy a poner los de lava O sea, en cada esquina voy a poner picos diferentes Vale, mira los de lava ¡Qué guapos están! ¿Ya viste? ¿Qué pico? ¿Halo? ¿Son de lava? Sí, son de lava, bro Cuidado, ¿eh? Que si te pinchas Mira Ya haremos la prueba de estos pinchos con Mondongo Mira, Mondongo Ponte encima, mira ¡Halo! A ver si te queman ¡Qué ardo! Cuidado, Mondongo ¡Qué arde! ¡Esto me revienta! ¡No! ¡No! ¡Te ha reventado! ¡Ey! Encima que ibas a poner, ibas a poner Ibas a poner un agua fake ¿Qué? Sí ¡Ay, no dices, eh, Mondonguín! No, porque lo que te iba a hacer era decirte Mira, vente a bañar ¡Ve! Sí, ¿no? Ibas a ver agua fake ¡Qué traviesillo! Bueno, a ver, aquí voy a poner ¿Qué tramposo no me ha dejado? Vale, ahora voy a poner pinchos de berro A ver cómo están ahora estos ¡¿Qué?! ¡Oh, lo que contraste, loco! Se ve mega guapo O sea, a ver, pongo esto por acá Vamos, 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 vamos Apurarnos, apurarnos, apurarnos Apurarnos, apurarnos Corre, corre, mayo, corre, mayo Creo que los pilaggers sí nadan Entonces, claro, van a poder Van a decir Oye, esta agua es Literalmente buena Esto lo podemos pasar Y ¡pum! Van a morir, loco Porque es agua fake ¡Qué buena, Mondongo! Sí, soy tremendo Soy muy loco Uy, alguien como que va a necesitar un poco de ayuda Para poner agua falsa ¿Cómo que para hacer Para poner agua? Pero si es que no has hecho nada ¿Le podías haber ayudado a hacer algo? Bueno, oye, puse los pinches que están guapísimos Venga, busco la lava que en teoría se llama fake Vale, pues ponemos aquí esta la aguita Y la ponemos por toda esta área, papus Para que matemos ¡Hasta algo, venga! ¡Trabaja! Que además, que además Pobre Bernardo está ahí arriba ¡Pobrecito! Te vamos a ir a salvar a Bernardo Vas a ver, vas a ver que te vamos a ir a salvar Unos momentos después Ahora, ¿qué te parece, Mondongo? Si puedes hacer un segundo piso Para, porque como hay armas Vamos a poder darles desde lejos Así que, ¿qué te parece? Si ya hay un segundo piso ahí Que esté buenardo Mientras yo voy a poner unos lásers Pero no son lásers cualquiera Porque estos lásers Estos lásers ya los había traído en un anterior video Y eso se puede no gradear Puedo ponerle que hagan cosas Y en este caso Voy a poner que hagan lo más cheto El daño más chetado También puedo poner que se hagan Que se prendan Vale, voy a poner estos dos Y ahora sí Pongo los lásers Pero Mayo Haz algo Es que no estoy haciendo nada Ya, ya voy Ya voy Venga, estoy aquí poniendo lo de los lásers, bro Vale, pongo Oh, estoy haciendo lo de los lásers Y aquí les voy a poner las cositas Que voy a poner aquí lava Voy a poner aquí daño Y voy a poner aquí más lava Entonces cuando pasen por el láser Se van a quemar Y aparte les va a hacer bastante daño Así que ahora pongo aquí una palanquita Palanquitas por aquí Lo pongo por aquí Y ya están los lásers Mira, papu Qué guapos, eh Y eso sí está solo Porque mira Me atravieso un poquito En creativo Y mira Ya me está quemando Así que a esos pilares Les va a ir muy mal Vale, pues ya está la casa Llena de lásers Como pueden ver Y la verdad Es que hacen bastante, bastante daño Y por lo que veo Mondongo Estaba poniendo vallas normales Y ya está poniendo estas Que están electrificadas Hombre Hay que ponerlo más seguro Vale, perfecto Entonces para ponerlo más seguro Voy a poner una puerta Vale, ponemos Vamos a poner una puerta Con un escáner Que aquí solamente vamos a poder entrar nosotros O sea, aquí me lee la mente Y pum Me dice hasta que lo de manecita arriba Pongo esta puerta por aquí Que esta ya va a traer una pequeña contraseña Que va a estar muy difícil Mondongo Es Una Dos Tres Cuatro Cinco Listo Ponemos la contraseña Una Dos Tres Cuatro Cinco Y ya podemos entrar a la casita Y se ha decidido Hola Hola Mira, ábrela Contraseña es Uno, dos, tres, cuatro, cinco No está muy difícil Para cerrarla tienes que volverla a mirar Que si no se queda abierta Oh, vale Perfecto Entiendo Ok, pues ya la cerré Ya está seguro Vale, ahora perfecto Ya pudiste las vallas arriba Unas escalditas Mira Que por acá vamos a poder disparar Mira, mira, mira Estoy poniendo unos puentes Vale Uy, pues son puentes Próbalo Dos más A ver Yo, digamos No, no, son fantasmas Me paso por aquí así Wow Wow, loco Está brutal esto, eh Magica Se me ocurrió algo mondongo ¿Te has O sea, has puesto a pensarte Que los que defienden las vallas Son unos golems Y si ponemos golems Por aquí también Vale, pues aquí voy a poner Los iron golems Que van a estar brutales Aquí tenemos uno Voy a poner a otro por acá Que tienen bastante vida estos, eh Podemos spamear Bastante Por todo aquí Vale, yo se lo pongo así Uy, iron golem Se puede separar ya un poquito Gracias Se lo agradecería Y listo Tenemos tres ya Ahora voy a quitar un poco Estas vallas Por si queremos saltar o algo Mira Aquí ya nos hacemos Un poco más de esquivir y demás Así que perfecto Así que perfecto Y además tengo una sorpresita Mondongo, eh Creo que ya la seguridad Ya la tenemos Bastante segura está la casa Ahora faltan Los armas Las armas que vamos a utilizar Va a ser un robot mecha Que lo tengo por aquí Pongo aquí los dos mechas Y mira Y mira Loco Está buenardo Mira Me subo Y mira Cómo va de rápido Uy Cuidado Hay que tener mucho cuidado Pues está guapo Porque claro Podemos tener armas Nosotros arriba Y poder ir andando en él Así que Corre muchísimo Sí, corre muchísimo Pero oye ¿Sabes qué falta también? Poner las armas Mondongo Venga Baja Ah, venga Las armas Las armas Ponemos las contraseñas Y aquí voy a poner Las armas Quiero armas Quiero armas Quiero armas Y voy a poner Una minigón Bro Vale La minigón Es una minigón Y voy a poner también A ver Voy a poner No hay una escopeta Ni nada ¿Verdad? Creo que no Bueno Pongo este rifle de asalto Y por último Las balas Bueno Por último no Ahorita van a ver La cereza Sobre el pastel Que es Ponemos aquí Las cositas Con las balitas Y demás Y aparte de eso Vamos a ver Qué armadura Te puedo poner Mondongo Vale Yo creo que una de neerita Estaría bien ¿No? Pone la machetada O sea A mí no me vengas Con neerita No, no, no Quiero ir Totalmente blindado Ahí está Va a seguir blindadísimo Loco Falta un arma Falta el arma De Bernardo Aquí la tengo en la mano Mira Está obvio Bueno, no es Bernardo Es como una bazuca Así que La ponemos Por aquí Y No Mondongo Falta algo Falta manzanas Tonto Faltan las manzanas Pongo, pongo, pongo Un stack Pongo un stack Las chetadas Y Vale, vale Perfecto Las pongo Listo, listo Deja, ya que pongo No Ya no puedo poner más Ya estamos en survival Se nos acaba el tiempo Afuera Mira Ahí están yo Los triggers Han venido No pasa nada Agarra tus cosas Mondongo En el otro cofre Vale, vale Me pongo las todas Ponte, ponte Y ya están con los Oh, ya están Mira, ya están Ya están haciendo Ángeles A un pobre Que están cargándose Lo jolen Corre Vale, vale, vale Me pongo la armadura Vale, perfecto Me pongo la arma Por acá Y Hola ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ponte las fotos Que he tardado Corre Voy, voy, voy Voy subiendo Voy subiendo Con la pistola Y hola Hay un montón Mira No, no, no Está lleno Dejame con la mano Esta noche Sí, está lleno Hay que darle Hay que darle Me estoy disparando Mira Para todos No, no, no Estoy disparando Vienen un montón Son un huevo Vale, perfecto Me voy a poner el meca Me pongo el meca Me pongo el meca Me pongo el meca Vale Ahora sí Voy a ir por ellos Deseamelo 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 Pero qué es esto ¿Qué? Pero que está lleno Pero Bro Los lagos Está muy chetados Pero dale Pero dale No, bro Estoy yendo por mis cosas Mondongo Ayúdame Vale, vale Perfecto Tengo la minión Tengo una pechera Vale, vale Yo estoy disparando Y yo si les voy a dar Desde acá Toma Hola, hola, hola Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Toma, toma Toma, toma Buena, buena Buena Estoy disparando Hola Que lo guían El sultán de esmeralda Qué buena Qué buena Mondongo He disparado arriba Estoy disparando Toma Por Bernardo Por Bernardo Toma Ahí queda uno más Toma Muerto Buena Vale Me pongo la minigún Uy, quién queda, quién queda, quién queda Quedan estos dos aquí Por el otro lado había Toma Muerto, muerto, muerto Me estoy matando Uy Papu Vale, muere Ratón Vale, vale Vale, Mondongo Me estoy matando a todos Sin tu ayuda Rata Pero viene a ayudarme acá Que estás ahí de cobarde Chau, chau Para la terraza Lo que bajan, bro Lo que bajan de vida Pero lo que baja de vida Son los láser estos, loco Vale, vale, vale Me quedo con más Me quedo con más Ahí queda, queda el último Queda el último Vamos, el último Te lo dejo a ti Vale, toma Muerto, muerto, muerto Y el último ¡Oy! ¿Qué? ¿Qué está pasando en mi pantalla? ¿Qué? ¡Está temblando, está temblando! ¡Vale, qué! ¡Ahí está el monstruo! ¡Pero es de senso! ¡Me va a ver, está enorme! ¡Ahí está el arma de Bernardo! Vale, vale, vale Creo que lo puedo hacer Disparale, Mondongo Disparale ¡Quién tiene poca! ¡Pero estoy disparando! Vale, perfecto, perfecto Vale, pongo el arma de Bernardo ¿Cómo quieres que le dispare? ¡Si no puedo con él! ¡Madre mía! ¡NOOOOOO! ¿Qué es? ¿Yo qué le he hecho? ¡He explotado! ¡Pero no pasa nada! ¡Vamos a darle! ¡Pero sigue, sigue! ¡Dándole con todo! ¡Pero espera! ¡No! ¡Ya no tengo el arma de Bernardo! ¡Solamente tenía un uso! ¡Maldito Bertardo! ¡Sólo tenías uno! ¡No, vale! ¡Sispale, espale, espale! ¡Mandongo! ¡Sispale, espale, espale! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Le estoy disparando! ¡Le estoy disparando con todo! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Solo por Bernardo! ¡Dale, vamos! ¡Solo por Bernardo! ¡Guro, guro, guro! ¡Vale, toma! ¡Maldito! ¡Dios, qué difícil! ¡Ahora, mira cómo que uno extravace con el cuetazo de Bernardo! ¡Eso Bernardo es una caca, loco! ¡A ver, vamos por Bernardo ahora! ¡Para allá arriba, a ver! ¡Vale, mondongo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vale, esto parece que voy con el FDI y todo, tú! ¡Vale, vale, vale! ¡Hombre, sigue aquí, vas hasta arriba! ¡Bernardo! ¡No, ya llegamos por ti! ¡Dale, está Bernardo! ¡Hay dos cofres! ¿Este no tiene nada? ¡Mondongo, hay dos cofres! ¡Mira, y ese que tiene! ¡¿Qué tiene ese? ¡No me lo puedo creer! ¡Tiene la cabeza de Bernardo! ¡El cuerpo y las piernas! ¡No, no lo podemos salvar! ¡No, no se lo iban a comer! ¡No! ¡No! ¡No!